seres, y delante una letra E que significa E, que posee, así que, que posee esta condición y por supuesto que es, bueno, vamos a usar analogías, como se dice por ejemplo el gentilicio de los que viven en México, Nahuatl, dímelo en singular, Mexicatl, esto es singular, ahora Mexica es plural, el apóstrofe, el saltillo hace plural, la T le hace singular, ¿dónde está el gentilicio aquí? Tenemos, México, co es locativo, así que yo hasta aquí, hasta ahí, tengo la raíz, el gentilicio es capital, vamos a buscar los otros gentilicios, el gentilicio de los que un gentilicio, bien, estamos viendo una estructura final, Cal-Katu, que hace gentilicios, y que en ocasiones adquiere una E posesiva, como el tolte-Katu, entonces si tenemos esa estructura gentilicia y encontramos la palabra Chichimekatu, ¿qué es lo que hay ahí?, ¿qué es lo que hay en Chichimekatu?, ¿qué tipo de término es?, es un gentilicio, por lo tanto primero Tienes que sacarle el estilicio Écato Y lo que te queda es raíz ¿Cuál es la raíz de chichimeca? No, la raíz es chichin A ver, vamos a hablar Chi Eso es un reduplicado Y ya estudiamos que cuando se reduplica una sílaba Que termina en consonante ¿Qué le pasa? El primer elemento pierde la consonante Ya le puse el ejemplo de papalota No se dice palpalota, sino papalota Se dice pipilsi, no pirpirsi Etcétera Por lo tanto, la raíz es chin Reduplicada chichin ¿Qué significa la raíz chin? Chimal y chinampa, etc. ¿Qué significa? Fibras tejidas, fibras rústicas tejidas Por eso, y volvemos otra vez a los códices El glifo de chichimeca ¿Cuál es? Una falda de fibras tejidas Una falda de fibras tejidas De hecho, en las fuentes No se le llama chichimeca ¿Cómo le llaman las fuentes? Sacachichinéca Sacachichinéca ¿Ves? Lo que pasa es que se contrae Se sintetiza Y entonces así corre Pero el término completo es Sacachichinéca Que significa el que posee fibras tejidas ¿De qué? Sacachate De hierba ¿Bien? Y eso es lo que hace el jeroglífico El término no tiene ninguna oscuridad Etimológicamente hablando Está muy claro de dónde viene Y para qué significa No tiene nada que ver con chichis como perro Ni con chichis como tetas Ni con el color rojo menos Por ejemplo No hay una L No es chichimeca Es chichimeca No le puedes comer una L No tiene nada que ver con perro Si tú simplemente le quitas este chichi aquí Tienes que explicarme este saca primero Perro sacate Ya no tiene nada que ver Tienes que explicarme este duplicado ¿Ves? Y tienes que explicarme Por qué un gentilicio No lleva gentilicio Puesto que la palabra mecatud O mecate No es un gentilicio Puerto no es gentilicio ¿Ves? Entonces la pregunta es ¿Por qué el nombre de un pueblo No lleva gentilicio? Si la palabra chichimeca Tuviera el término mecatud De todas maneras Tendría que ponerle un gentilicio al final Para que todo el gentilicio ¿Ves? Entonces este ¿Qué es? ¿Sí? Perdón Entonces quedó en el que poseen Cifras que quieran Los que van vestidos de hierba Ya Vestidos de hierba Se lo traducen los cronistas Y ellos sabían bien Por qué lo ponían ¿Sí? En tres palabras que nos piden Sí, a ver Las palabras Para repasar Yo solté otra Sí Otras las solté otra Sí ¡Wow! Yo solté otra y todas solté ¿Y la tecúl también? ¿Tlátecúl? ¿Y la tecúl? ¿Qué es el señor? Yo solté otra Tlasolteotl Y la tecúl ¿Tlátecúl? ¿Y la tecúl? ¿Tlátecúl? ¿La ves? ¿Cómo podemos ver la larga esa? Sí, la otra vez es esa Chico Chico Chime 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 Tese Tese Chic Chime Está tremendo ¿Dónde la usan? Yo la vi haciendo referencia a los gigantes que existían en la época Polmeca Perfecto Yo el Teo ¿Ya lo estudiamos? ¿Qué significa? Vida divina La vida divinizada, el corazón y el Diosado si ustedes quieren, según alguna traducción Literalmente lo entendían como la adivinación es sustantivo por lo tanto no es adivinar, sino la adivinación Yolteo Pero adivinar es como subir un estado de conciencia que te permite ver todo y entonces derivar parte de una información que por otra vía no se conoce Esta es la idea que hay detrás del concepto de Yolteo Pero en la práctica me imagino que la adivina y los adivinos de esa época lo aplicaban como adivinos de cualquier otro lugar puesto que adivino Yolteo Yolteo Resurrección Puede también tener ese mismo significado de reencarnar No Resurrección en el sentido de por ejemplo de una persona que se enferma pero vuelve o de el sentido bíblico es decir pero en ausencia de un concepto similar a la reencarnación entonces el término aunque sea estructuralmente igual no significa lo mismo puesto que lo que le da significado a la palabra no es la propia palabra es la cultura que la usa ¿Ves? Claro si un hindú aprendiera náhuatl a la reencarnación probablemente le llamara algo así como Yolteo ¿Ves? Se presta para eso ¿De qué se compone? Teotl ya lo estudiamos Califica divino Esto Tlazoli Tlazoli ¿Qué quiere decir? Basura No confundir con Tlazotla Amor Porque cuando Tlazotla yo lo compongo con Teot ¿Con Teotl qué forma? Tlazoteotla Un concepto que no existe en el náhuatl prehispánico es un concepto moderno Lo que si existiera Tlazol Teotl o la divina basura o la deidad de la basura también se llamaba este Isquina Si que quiere decir eh Nan es madre Isquí que tiene manchas o suciedad y tenía cuatro desdoblamientos eran varias deidades y todos están relacionados con inmundicia, basura y cosas así no hay duda ninguna de qué significa ese nombre ¿Por qué? Porque se refiere a la tierra que se come toda la basura y la recicla Tlazolteo significa la recicladora universal esta idea de amor divino y demás cristiana los anahuacas sólo usaron el término Tlazotla, amor para una deidad y fue este Seteot únicamente y no en el mismo sentido cristiano tenemos la palabra Tlazotla si ah bueno de Tlazolteo también dices aún que era la diosa que perdonaba los pecados si se comía la inmundicia se comía la inmundicia la costumbre mira eh los anahuacas se confesaban como regla era un sacramento para ellos no igual que los católicos es decir nada de ir cada vez que me da la gana confesarme por las mismas cosas si si el sacerdote te había confesado dos o tres veces por la misma cosa te mandaba a examinar ¿no? este la confesión era de tanto en tanto y era muy fuerte era tan fuerte que se consideraba tenía valor legal es decir la persona se confesaba sacramentalmente y eso podía incluso anular un delito bueno Salud también menciona que muchos lo hacían solamente una vez en la vida si se le daba mucho respeto a eso porque además la prueba por por pecar era bastante fuerte y porque el concepto de pecar era diferente no es esta idea de que tenemos un pecado de Adán por lo tanto no somos finalmente responsables y luego pues yo puedo pecar cada que me da la gana no soy responsable si no era todo lo contrario tú pecas con total deliberación y estás pecando contra todos los seres luego piensan este ahora entre el confesor y el que se iba a confesar se ponía un mazo de hierba que representaba al trastorteo y una vez que que la hierba escuchaba la confesión se quemaba o se echaba arriba si de hecho también hay periodistas que mencionan que al momento de de la confesión si alguien se confesaba efectivamente no ya salía eximio de todas si de hecho a a principio fíjense lo que da la cosa la misma institución entre los católicos y entre los anahuacas que es la confesión produjo equívocos tremendos porque los católicos pensaron bueno en la misma confesión yo simplemente voy a usar esa terminología pero es que con el término o con los términos asociados a la confesión arrastraron las costumbres y al principio de la llegada cuando se instauró el nuevo sistema pues la gente pensaba que ya me confesé ya no tengo que pagar delitos entonces si se formaron bastantes problemas hasta que los sacerdotes comprendieron que no se trataba solo de importar un término que había que cambiar las instituciones por completo este Tlaltecutli Tlaltecutli quiere decir señor Tlaltecutli o Teuctli Tlal de la tierra señor de la tierra es el nombre que le daban a planeta como tal no a la tierra como materia la tierra como materia Coatlip bien este pero al planeta como un pedazo aislado de materia eso es una característica masculina y por lo tanto se decía Tlaltecutli Tlaltecutli entonces Tlaltecutli 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 sobre la tierra pero ahí la raíz Tlali no Tlaltecutli hay que distinguir Tlali de Tlaltecutli para los antiguos lo genérico era femenino lo específico era masculino lo genérico era nahuatl lo específico era tonal ¿Ve? Coatlico era la tierra o Tlali Tlaltecutli Tlaltecutli la tierra o la materia en general Tlaltecutli el planeta en particular ahora bien es interesante que a Tlaltecutli lo pintan con aspecto andrógino no solo parece un sol sino que también parece una madre está en posición de París luego es andrógino o de doble sexo que se tiene por basura en Tlaltecutli ¿alguna otra cuestión? ah Chime Tzokwil Chime bueno yo puedo decir que ya es todo plural sabe que lo estudiamos para la próxima ¿puedes apuntarla? si y este ¿algún otro asunto? a ver si antes vamos a hablar que se tiene por basura en Tlaltecutli 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 ese sufijo si miren esta pregunta es interesante Tlaltecutli es un sufijo que quiere decir genérico de carácter genérico ves o algo recurrente o pronombre eh impersonal para objetos bien así que eso es Tlaltecutli y Tlaltecutli gastado viejo usado roto por lo tanto quiere decir rotura en general o lo gastado en general la basura o cosas gastadas este y si a eso le une este otro le quitas esta link se queda en Tlaltecutli Tlaltecutli y con esto ya terminamos si tienen alguna cuestión de término lo escriben y la semana que viene lo estudiamos ahora viene Mauricio ¿no? ¿tú nos vas a dar una clase Mauricio? si sobre el tema de geometría simbolismo simbolismo volemos en agua ¿no? si volemos en agua ¿no? hay ¿no? hay hay ¿no? ¿no? Cosmogramas Cosmogramas Cosmogramas